En este fin de año la Cineteca Nacional está de lujo porque a partir del 1 de diciembre se inauguró Stanley Kubrick, la exposición. Ah, buenísimo. Que bueno, es esta exposición que nace en el 2004 con los archivos del propio Stanley Kubrick, que lo organiza el Museo de Cine de Frankfurt. Y bueno, ahora y hasta el momento han habido 16 sedes, la Cineteca Nacional es la sede número 16, con un cambio muy interesante que quienes la visitaron en el Museo Marco allá en Monterrey se van a dar cuenta que la propuesta de la Cineteca fue mucho más escenográfica, es decir, cuando llegas a la parte del resplandor, estás en el Hotel Overlook, cuando pasas a ojos bien cerrados, estás en medio de ese ritual que vive Tom Cruise con estos personajes enmascarados. ¿De verdad? Oh, sí, claro que sí. Ah, sí, no se desnuda ni eso. Hasta ahorita no se desnuda. Pero mira, la exposición es una exposición que te narra cronológicamente la carrera de Stanley Kubrick, que te narra también la propia trayectoria profesional y sobre todo la propia historia de la segunda mitad del siglo XX, porque Kubrick precisamente abarca esa última etapa, ¿no? La Guerra Fría, el desencanto de la posguerra, Vietnam, esta sexualidad que muestran ojos bien cerrados ya completamente sin identidad. Pero te voy a decir que yo, a mí me parece una gran idea para las vacaciones ir a ver esta... Claro que sí. Pero te voy a decir qué me pasa a mí en México con las exposiciones. Sí. Que la verdad es que tenemos un público fantástico en México, ávido de ir a exposiciones, y se súper llena, hay unas colas espantosas. O sea, luego dices, bueno, tengo que ir y hacer dos horas de cola para ver la exposición de fulanito perenganito. Aquí hay algo padrísimo. A ver, ¿cómo está el tema? Los boletos se venden por hora. De manera que tú lo puedes comprar en la taquilla de la Cineteca o por internet, tienes un día y un horario asignado, y los horarios se están manejando para que sean más o menos las dos horas de recorrido y que la gente no se haga montones adentro de la exposición. Entonces, la exposición está de martes a domingo, ahí en la Cineteca Nacional, en la Galería. Cuesta 50 pesos la entrada. Bueno, bueno, nada. Entonces, bueno, les digo, hay esta opción para entrar. Así tenemos nuestro catálogo, que bueno, es una traducción de Juan Arturo Brennan y otros textos más acerca de, bueno, la obra y la vida de Stanley Kubrick. Y además, pues que no se pierdan la retrospectiva completa. Tenemos las 13 películas más los tres cortometrajes que hizo Stanley Kubrick, todos restaurados en pantalla grande. Y a lo largo de esta semana pueden también comprar los boletos por anticipado, porque obviamente 2001, Naranja Mecánica y El Resplandor son de las primeras que se agotan. Pero bueno, ya lo vivimos la semana pasada. Ver Barry Lyndon con esa fotografía de luz de vela en pantalla grande es algo que no se pueden perder. Ver durante todo diciembre la retrospectiva y la exposición hasta mayo de 2017. Fantástico. Y hay que decir que de los casi siete años que vamos a cumplir del programa, los viernes de las tres películas favoritas, sin lugar a dudas el director que más películas ha sacado, que más ha colocado como películas favoritas es Stanley Kubrick. Eso sí. O sea, es increíble. O sea, en fin. O sea, es increíble.